Roger peleó con Shirohige durante una semana entera, Shirohige cuando peleó con los almirantes sí que es verdad que estaba más mayor, pero tampoco había una diferencia abismal. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser preguntas y respuestas número 22. Como últimamente ha llegado mucha gente nueva al canal, voy a explicar cómo funciona esta sección y la sección va de que me hacéis preguntas y yo respondo. A ver, la verdad es que no había mucho que explicar, ¿no? Serán más preguntas y respuestas la sección. Pero nada, bienvenidos a todos los que seáis nuevos en el canal y nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejar vuestras preguntas en comentarios. Si dejáis solo una pregunta por comentario, mucho mejor, así podéis ir escogiendo solo algunas específicas sin tener que contestar comentarios con 50 preguntas a la vez. La verdad es que me hacéis un favor si ponéis solo una pregunta por comentario y ya sabéis nakamas si vuestra pregunta aún ha aparecido en el vídeo. Seguís intentándolo, spamead vuestra pregunta que tengáis guardada o la pregunta que se os ocurre en el momento y spameadla cada vez que yo suba un vídeo nuevo en esta sección para que yo al final acabe poniéndola, porque al fin y al cabo leo todas las preguntas pero son muchísimas, así que tranquilos que algún día apareceréis. Y lo siento porque no podéis aparecer todos, si no el vídeo duraría 15 horas por lo menos. Y nada nakamas, que dentro de poco voy a traer un vídeo nuevo muy especial al canal, así que estar atentos, estar suscritos, dejar un buen like en este vídeo y ahora sí que sí, vamos con las preguntas y respuestas. No sin antes mandar un saludo a Manolo, que fue primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos. Vamos con la primera pregunta de Anderpegut y dice ¿Por qué ya no pones el sombrero de paja para que el primero que lo encuentre se lleve el saludo? A ver, esto toda la gente nueva que haya llegado al canal no lo va a entender, pero antes tenía yo un minijuego en el que yo escondía un pequeño sombrero de paja en cualquier fotograma, en cualquier imagen del vídeo y la persona que encontrase ese sombrero y lo dejase en comentarios, en plan de el sombrero aparece en el minuto 3.20 Pues el primero que lo encontrase y respondiese correctamente, yo le mandaba un saludo en el siguiente vídeo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo esto lo hacía cuando tenía muchos menos suscriptores, entonces me acabé frustrando un poco porque vale, el minijuego molaba, a ver quién lo contestaba primero, tenía que buscar a la persona vosotros jugabais viendo el vídeo entero, buscando el sombrero, a ver dónde estaría y todo eso y eso estaba muy bien. Y no descarto para nada volver a hacer este minijuego. Lo que pasa es que en ese momento me veía menos gente y tenía muchos menos comentarios y la mayoría de los comentarios era el sombrero está en el minuto tal, el sombrero está en el minuto tal y pocos comentarios son como los que ponéis ahora de yo que sé, buen vídeo, me ha gustado o no me ha gustado esto Luffy no me deberías mejorar esto y yo prefería que en mis vídeos hubiese otro tipo de comentarios no solo comentando sobre el minijuego que me digáis que mejorar, que me digáis este vídeo me ha gustado por esto, que me mandéis un saludo, sabéis a lo que me refiero. Entonces, como yo quería otros comentarios en mis vídeos pues dejé el minijuego por un tiempo por un tiempo que más o menos son 3 años ya, por lo menos No sé cuándo nakamas, pero estar atentos porque podría volver. Quizás en este vídeo haré un sombrero escondido y mande un saludo a alguien no sé, o quizás en el siguiente vídeo Así que atentos porque el sombrero podría aparecer en cualquier momento y podría saludaros pero quién sabe cuándo. Y nada, un saludo a Anderpegut. Vamos con la pregunta de Dani y dice, pregunta de qué pasaría ¿Qué pasaría si un usuario de la Mane Mane como Bon Clay tocas a Brook adquiriría su aspecto de esqueleto? A ver, en teoría el usuario de la Mane Mane puede copiar el físico de la persona a la que toca y todo eso. Entonces yo creo que por poder podría Habría que pensar si la Mane Mane puede copiar a los muertos o solo a los vivos Ahora sí, como Brook está vivo yo creo que por poder sí podría copiar su aspecto y tener aspecto de esqueleto porque lo de Brook es como una excepción como que es una persona viva pero con ese cuerpo Entonces, al ser una excepción pero estar vivo yo creo que Bon Clay sí podría copiar su aspecto Ahora sí, como siempre digo, ya lo sabéis no hay nada seguro. Esto no está confirmado para nada porque nunca lo hemos visto y ahora me quedo con la duda de pensar si Bon Clay o cualquier usuario de la Mane Mane que haya existido puede copiar el aspecto de un muerto La única medio referencia que hemos visto a esto es que la vieja de la Mane Mane de Wano copiaba el aspecto del padre de Odin una vez que este ya hubiese muerto, pero claro, ya había copiado antes su aspecto, entonces, no sé o quizás no había muerto antes, no lo sé Nakama Nos quedaremos con la duda pero yo creo que Bon Clay sí podría copiar a Brook. Un saludo Vamos con la pregunta de Luis y dice, ¿crees que existe alguna fruta o algún poder que permita revivir a los muertos? Sí, ya sé que esto no es de algún bolseta pero Odas un maestro de guión y si se saca un guionazo así tampoco es que quiera, la verdad no me gustaría, pero es una teoría Bueno, un saludo para ti Luis gracias por comentar, que últimamente comentas siempre y con buenas palabras y he de decirle que yo creo que sí creo que ya hay varias frutas que tocan un poco el tema de los muertos y creo que por poder puede haber un poder de Akuma no Mi o de algún otro tipo, yo que sé que pueda revivir a los muertos Hay varias Akuma no Mi que ya juegan con esto por ejemplo, las sombras de Gekomoria con su Kage Kage no Mi al fin y al cabo están creando zombies entre comillas bueno, son zombies directamente pero está creando zombies que sí que se mueven y tal como si estuvieran vivos como si estuvieran revividos y sobre la Kage Kage no Mi se han hecho mil teorías sobre esto claro, pues revivir a los muertos como si fueran zombies aunque tengan otras sombras y no las suyas propias por lo que no son perfectamente revividos pero también por ejemplo tenemos los Homies de la Soru Soru no Mi de Big Mom que tampoco sabemos qué podrían hacer quizás con los trozos de alma que entrega Big Mom si se los entrega un muerto puede crear algo distinto o algo parecido a los zombies de Gekomoria también tenemos la Yomi Yomi No Mi que está muy relacionada con el tema de la muerte y que su usuario Brook pudo revivir dentro de los muertos directamente también gracias a que su cuerpo estaba en descomposición cuando al final su alma entró en él pero claro siguió estando relacionada con la muerte porque se activó cuando él murió así que yo creo que hay varias frutas que están relacionadas con la muerte y creo que por poder podría pasar algo de eso pero espero que no sea como dices tú un guionazo flipante que aquí revivan todos los que murieron una vez que mucha gente va a pensar bueno, en One Piece y eso es poca gente la que ha muerto pero bueno, yo que sé imagínate que aparece por ahí Oden Ace y cuatro más estaría guay pero esperemos que no sea un guionazo y nada un saludo Luis vamos con la pregunta de Rodríguez Valero JohanSteven9b que pregunta pregunta para Luffy no Mi ¿cuál crees que es el secreto que Ivankov sabe sobre Crocodile? pues nada un saludo para ti Rodríguez Valero y te voy a contestar muy rápidamente porque sinceramente nunca lo he pensado como siempre he visto en internet yo no veo no consumo vídeos de One Piece nunca los he consumido desde hace muchísimo tiempo porque estoy todo el día yo hablando de One Piece luego me hice un canal y entre el canal y todo hablando de One Piece pues nunca consumo contenido de One Piece por así decirlo en Youtube más allá de ver los episodios ver el manga y hablar sobre ello todo el rato con mis amigos y si no hablo con mi hermano en casa y si no tal hablo todo el rato de One Piece así que no consumo contenido de Youtube pero con todo lo que he visto durante todos estos años que he visto en miniaturas en cosas en información por ahí en foros porque también tengo que informarme antes de hablar de cosas de One Piece pues con toda la información que he visto como siempre se da por hecho que Crocodile en realidad era una mujer e Ivankov le cambió de sexo con las hormonas de la Horu Horu no Mi pues es como que nunca he pensado en esa teoría yo digo por hecho que por poder puede ser eso porque al fin y al cabo es la teoría más aceptada la teoría más conocida sobre esto de Crocodile y sinceramente no me importa mucho entonces como no me importa mucho y la teoría está tan extendida pues digo bueno pues será eso y ya está y si no pues me da un poco igual así que creo que sí que puede ser eso un saludo en la cama vamos con la pregunta de Lina Arango Gaviria y dice ¿qué tan fuerte sería Ace de no haber muerto en la guerra de Maniford? a ver esta pregunta es complicada porque yo creo que Ace debía parecer mucho más fuerte pero claro si tienes en cuenta el guión Ace tenía que morir lo que está creando un poco de inconsistencia en los niveles de poder porque realmente Ace era el hijo de Goldie Roger que vale no tiene que ser más fuerte que su padre ni su Brarle ni ponerse igual ni parecerse no tiene por qué pero con su Haki el Rey que despertó con 5 años ¿no? salvando a Luffy bueno 5 o 7 años ya me entendéis siendo un niño despertó el Haki del Rey al igual que Doflamingo también pero bueno Ace tenía pinta de ser mucho más fuerte pero si lo pensáis el guión se lo acaba cargando porque vale Maniford no se ve el Haki completamente pues no vemos lo del Haki de Ace y hasta dónde podía llegar utilizándolo todo lo de los comandantes de Junko y toda la fuerza que tienen se está mostrando ahora o sea quiero decir estamos a un nivel que como hemos visto cosas de los comandantes de Junko ahora pero no las vimos de Ace estamos poniendo por encima de Ace a todos y es normal o sea Marco tenía pinta de ser más fuerte Katakuri tiene pinta de ser mil veces más fuerte que Ace incluso hemos visto más de Cracker que de Ace entonces madre mía pero bueno en mi opinión creo que Ace era mucho más fuerte de lo que vimos ojalá se demuestre en algún flashback o en algo pero vamos ojalá se demuestre pero yo creo que Ace es mucho más fuerte de lo que vimos nosotros creo que por razones de guión y por lo que iba a pasar y lo del Haki y todo eso Maniford no se pudo verle 100% de Ace aún así si lo pensáis él estaba debilitado perdió control admirante que tenía ventaja con su Akumonomi con su poder de Akumonomi mejor dicho y murió por proteger a Luffy si Luffy no hubiera estado ahí Ace hubiera podido pelear y escapar o seguir con la pelea un poco y escapar pero realmente golpe de gracia se lo lleva por proteger a Luffy y no sé Nakama yo sinceramente pienso que Ace será más fuerte de lo que vimos pero con todo lo que ha pasado creo que habría que ponerle más abajo porque no hemos visto nada de él un saludo Lina vamos con la pregunta de Differ09 y dice buenos días señores ¿cuál es tu teoría favorita que hayas leído de One Piece? pues sobre esto comento un poco como lo que he dicho antes no consumo contenido de One Piece pero al leer algo de información por todas partes y todo eso bueno al leer no de hecho vi un vídeo hace muchos años más o menos cuando me creé el canal y justo me vi el vídeo que estaba muy guay muy bien editado de la teoría general de One Piece que nombraba como nombres griegos algo así como los dioses de Urano y Poseidón y no sé qué lo mezclaba con la mitología griega con la historia que ya pasó hace muchos años creo que también lo mezclaba con God of War creo o algo así no sé tampoco he jugado a ese juego a God of War lo siento sé que es un clásico pero bueno y no sé creo que mi teoría favorita es esa porque también creo que como lo de Crocodile está muy extendida es muy conocida y muy famosa y que por molar puede molar yo muchas veces la nombro como si fuera algo ya que todos creemos y como si fuese algo que va a pasar seguro y eso no se puede hacer pero bueno no se puede hacer en One Piece la teoría esta de destruir el Red Line de que todo está conectado porque Luffy no sé qué y luego si lo pensáis esa teoría salió hace muchos años y ahora estamos viendo cosas sobre el Joy Boy y poco a poco parece que todo se encamina hacia esa teoría tan conocida entonces bueno a lo mejor quien la hizo acertó y muchísimo y al final acabo es una gran teoría así que podría decirse que es mi favorita entre comillas pero claro tampoco consumo yo teorías de One Piece entonces bueno seguro que por ahí en la comunidad hay muchísimas teorías muy buenas y que tienen mucho mérito pero bueno no las conozco ahora mismo un saludo Difer09 vamos con la pregunta de Juan Rodrigo que dice Roger tiene el poder necesario para derrotar a los tres almirantes a la vez a ver imagino que te refieres a los tres almirantes originales a Okiji a Kainu y Kizaru imagino que te refieres a esos tres más que nada porque por ejemplo de los que hay ahora Fujitora Kizaru y Ryukuryu a Ryukuryu no le hemos visto nada entonces bueno vamos a centrarnos en el trio original de almirantes y mi pregunta es que no lo sé Nakama no se puede saber si no lo flipamos demasiado pues Roger no debería en el mundo de One Piece no hay tantas diferencias Roger peleó con Shirohige durante una semana entera Shirohige cuando peleó con los almirantes sí que es verdad que estaba más mayor pero tampoco había una diferencia abismal de cargárselo seguro entonces como en One Piece no hay unas diferencias de poder tan grandes yo diría que no si me preguntas a mí sobre lo que yo quiero yo quiero que ojalá fuera así que ojalá Roger fuera el rey de los piratas y el dios de los piratas como se consideraba en Naruto a Hashirama y que su poder sea muy muy alto y que sí que hubiese podido con los tres almirantes a la vez contra Shirohige y que hubiese hecho locuras de ese tipo que a lo mejor todavía no conocemos pero sinceramente siendo lo que es One Piece yo diría que no que no puede haber tanta diferencia de poder entre el rey de los piratas o Shirohige o cualquier otro personaje con otro nivel de poder como los almirantes que son muy poderosos y lo que te he dicho si fuera por mis gustos ojalá ojalá Roger fuera como un dios de los piratas y fuese infinitamente poderoso pero no lo creo un saludo Juan Rodrigo vamos con la pregunta de Anderson Jaramillo y dice pregunta ¿los animales pueden tener hackea armadura? ¿de observación? ¿o del rey? esto se contesta muy fácil en la cama porque si eres miembro del canal que puedes hacerte miembro del canal para apoyarlo ya sabéis es como estar suscrito pero haciendo una pequeña donación al mes en mi caso los miembros del canal que menos pagan son solo 3 euros y tienes ventajas como las insignias y los emojis y uno de los emojis es el Kung Fu Yugong y para quien no lo sepa el Kung Fu Yugong en un relleno salía con Luffy y salía que tiene hackea armadura y si lo pensamos el hackea está relacionado con la voluntad de las personas y de los animales y bueno todo lo que tenga pensamiento entonces los animales con su voluntad entrenando si que pueden despertar hackea armadura llegar a despertar el de observación o del rey a ver eso me parece más complicado porque un animal quizás no puede ser el rey porque le falta inteligencia o capacidad mental como para ser el rey del resto de las razas o del resto de eso como podría ser hackea el conquistador así que el yo el del rey lo descartaría pero Kung Fu Yugong seguro que puede utilizarlo porque es nuestro dios del canal además de Apis el de armadura está confirmado que sí y si hablamos de la observación yo creo que también porque también tiene que ver con la voluntad del usuario pero vamos a día de hoy solo se ha visto el hackea armadura un saludo a Anderson Jaramillo pregunta de Marcos Otero Herreros un saludo para ti ¿quién crees que ganaría en una pelea? Frankie o Vargas o Burgués un saludo me flipan tus vídeos tío pues muchas gracias y un saludo para ti sinceramente con lo que hicieron con Burgués o Vargas o como se diga Jesús Burgués en Tres Rosa yo pienso que debería ganar Frankie vamos pienso y deseo que gane Frankie porque Burgués es como que pintaba muy fuerte si hacías los emparejamientos de la tripulación de Kurohige con la de Luffy te salía que Burgués debería pelear con alguien muy muy poderoso tipo Sanji o Zoro y estamos viendo que no que con lo que vimos entre Rosa que ya han pasado muchos episodios y van a pasar muchos más hasta que este personaje vuelva a salir se quedó con un nivel de poder un poco bajo Sabo bailó con él directamente no tuvo ningún problema en derrotarle en casi matarle así que yo creo que Burgués se ha quedado atrás y de Frankie espero que vaya para arriba y sea mucho más poderoso así que yo creo que por ganar debería ganar Frankie y podría ser un buen emparejamiento pero claro a ver luego Sanji y Zoro contra quien pelean tengo un vídeo sobre eso por si queréis verlo a Nakamas y os lo dejaré por aquí arriba con los emparejamientos de la tripulación de Kurohige y la de Luffy y nada un saludo Marcos Otero Herreros y gracias por enviar tu pregunta vamos con la pregunta de Juan José Paz Álvarez y dice Luffy no me una pregunta ¿seguirá subiendo vídeo en YouTube cuando termine One Piece? esta pregunta la ha respondido varias veces Nakama y la respuesta es que sí voy a seguir subiendo vídeos de One Piece durante mucho tiempo o sea mi deseo y mi sueño es vivir de esto y si quiero vivir de esto vale que One Piece termine en 30 años pero deberé seguir subiendo vídeos y me seguirá haciendo ilusión subir vídeos de One Piece aunque la serie acabe y sobre eso no tenéis que preocuparos para nada o sea aún se pueden hacer teorías una vez la serie está acabada aún se pueden analizar arcos diseños de personajes otro tipo de análisis con más profundidad de algunos hechos de algunos personajes de algunas escenas de todo Nakamas pensad que había youtubers de Dragon Ball Z cuando Dragon Ball Z había terminado hace 20 años antes de que saliese Super por ejemplo y como eso hay mil ejemplos vamos o sea que se acabe One Piece no quiere decir que se acabe Luffy no Me para nada así que tranquilos si estabas preocupado Juan José pues te tranquilizo que a lo mejor no es el caso pero bueno te tranquilizo y nada un saludo y tranquilos que voy a seguir subiendo vídeos pase lo que pase vamos con la pregunta de Hite y dice ¿crees que Joy Boy podría haber sido un gigante? y el sombrero de Maria Joa que está congelado es el suyo un saludo a ver Nakamas sinceramente cuando salió ya el sombrero de paja todo eso que se había congelado frente a Im Sama creo que todos pensamos en que debe ser de un gigante vamos era una de las opciones principales ¿por qué? porque un sombrero no es un objeto decorativo y si Im lo tiene ahí aparte de que si lo tiene ahí puesto no es decorativo es porque perteneció a alguien importante por eso tiene los carteles de recompensa en la mano y un sombrero que se guarda ahí es porque es como un tesoro que lo obtuvo al vencer a alguien o de algún tipo ya sabéis entonces un sombrero no es un objeto decorativo un sombrero es algo que se utiliza en la cabeza y si el sombrero tiene ese tamaño quiere decir que la persona tenía el tamaño para ese sombrero es decir era un gigante vamos yo creo que eso es casi seguro y que Oda aquí nos estaba intentando decir que ha habido varios Joy Boys en la historia quizás haya muchos más sombreros de ese tipo hay guardados ¿qué importancia tendrá el sombrero de paja para marcar al Joy Boy? pues eso sí que no lo sé Nakama pero puede que haya varios no solo el gigante este y el que tiene Luffy puede que se haya ido pasando más generación por generación de Joy Boys en todos estos 800 años y vamos yo creo que sí que era un gigante Nakama un saludo vamos con la pregunta de John Kevin Casas Parra que además también preguntaba lo del sombrero lo de esconder el sombrero de paja y el minijuego y todo eso pero eso ya lo he contestado en la primera pregunta pregunta John si Sabon hubiera aparecido en Dres Rosa ¿a quién crees que le hubiera dado la fruta mera mera a Luffy? nota tienes que elegir a alguien no se vale decir que se le hubiera quedado de adorno pues justo lo que iba a responder Nakama gracias por subir vídeos me alegras el día muchas gracias a ti por enviar la pregunta al igual que todos ya sabéis cualquier pregunta dejadla en comentarios en esta sección spamearla en cada vídeo de esta sección Nakamas porque si no habéis aparecido aún acabaréis apareciendo y bueno ya que estáis pues dejad un buen like en el vídeo y respondiendo a tu pregunta Nakama la mera mera ¿a quién se lo hubiera dado Luffy? teniendo en cuenta que claro que en el guión estaba escrito que esto iba a ser para Sabo que ya estaba claro quién la iba a tener la única pista que tenemos hasta ahora es que Luffy le dijo a Franky oye tú la quieres ya que es un Nakama suyo que va a estar mucho tiempo con él en su barco y todo eso y Franky dijo que no la quería además de eso hay que descartar al mismo Luffy a Robin a Chopper y a Brook porque ya son usuarios obviamente entonces nos quedamos con que en ese momento solo 4 Nakamas Mugiwaras podrían haberse comido la mera mera y son Zoro Sanji Nami y Usopp y sinceramente Nakamas yo creo que Zoro no hubiese querido consumirla al igual que Franky creo que Sanji tampoco y que sus poderes ya están relacionados con el fuego sin necesidad de la mera mera en teoría Sanji le gusta nadar entonces consumir una Kumonomi no hubiese tenido mucho sentido y yo sinceramente aunque la mera mera puede quedar bien con Nami con sus poderes de clima y todo eso y el fuego le habría ayudado yo creo que Luffy se lo hubiera entregado de quererlo él a Usopp ya sabéis lo que pienso de Luffy y Usopp creo que son muy buenos amigos creo que Usopp es el mejor amigo de Luffy dentro de la banda eso no va de quién es más fuerte está claro que Zoro es más fuerte que Usopp está claro que Sanji también es muy poderoso pero creo que lo que es amistad y todo eso y pasarlo bien junto a tu amigo Usopp es más amigo de Luffy que nadie y creo que Luffy por voluntad se lo hubiese querido dar a Usopp siendo su mejor amigo al menos para mí Nakamas no digo que para todo el mundo ni que sea algo súper confirmado ni nada pero yo creo que es su mejor amigo y creo que Luffy querría que la guardase Usopp pero bueno eso es solo mi opinión Nakama dejarme en comentarios a quién creéis que se lo hubiera dado Luffy y nada John Kevin Casas Parra muchas gracias por la pregunta un saludo para ti y creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí Nakamas ya sabéis dejar vuestra pregunta en comentarios algún día la contestaré intento leer todas intento elegir bastantes por vídeo pero luego me quedo sin tiempo y nada que espero que el vídeo se haya encantado ya sabéis que podéis seguirme en mis redes en arroba Luffy no Mi tanto en Twitter como en Instagram para saber cuando subo un nuevo vídeo por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os va a encantar y por aquí a la izquierda el botón para que turnas a mi tripulación no dudes en hacerlo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!